¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás? Ahí estamos seguros que hay grandes negociados. Porque ahí hay gas, minería y petróleo, Jorge. Eso tiene que decirle la prensa al pueblo. Eso, señora de la prensa, informen al pueblo. Eso tiene que saber el Perú entero. De que detrás de todo esto hay grandes negociados. Detrás de esos grandes negociados hay grandes coimas. Y ahí está involucrado el presidente García. Señor Cabrera, por favor, sírvase. Señor Cabrera, sírvase a retirar esos agravos del presidente de la República, señor Cabrera. Sírvase a retirar, por favor, señor Cabrera. Sírvase a retirar, señor Cabrera. Sírvase a retirar, señor Cabrera. Sírvase retirar los insultos, sírvase retirar los insultos, sírvase retirar los insultos, sírvase retirar los insultos. De lo contrario, la mesa directiva propone el pleno según la realidad de la falta del hemiciclo, por favor. Saquen a este asesor, saquen a este asesor, saquen a este asesor de la sala, saquen a este asesor, retírenlo de la sala. Señor, usted ha hecho un agravio al presidente constitucional de Perú, pida disculpas, señor. Ustedes tranquilos, retiro para no frustrar el debate, retiro mis palabras. No, señor, ofrezca disculpas, pero no tiene pruebas, ofrezca disculpas. No, señor, ofrezca disculpas, señor. Sí, señor, usted ha hecho una... Usted es agravio, señor, sin pruebas. No, señor, usted es agravio, o sea, es que disculpas, señor, usted es agravio. Disculpas. Sí, señor. Usted ha... Vaya, vaya, querida, toda la razón, señor. Tendré la sesión. Con poco, ajuste, por favor. Gracias. Y el escritor Mario Vargas.